¡Todos a bordo! ¡Todos a bordo! ¡Vamos! ¡Díganlo conmigo! Vamos en un tren Vamos paseando en tren Vamos paseando en tren Vamos paseando en tren Vamos paseando en tren Tren, 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 ¡vamos en un tren! Tren, 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 vamos en un tren Vamos paseando en tren Vamos paseando en tren Tren, tren, paseando en tren Vamos paseando en tren Chaca, 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 chara, chachu, chum Vamos paseando, vamos paseando Vamos paseando en tren ¡Vamos paseando! 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 ¡Vamos! ¡Vamos en un tren! 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 ¡Vamos en un tren!